Hoy te voy a dar todos los recursos que ya están disponibles de MIUI 14 para que puedas instalar en tu teléfono Xiaomi sin importar la versión de MIUI que tengas. Primero vamos a ver los nuevos fondos de pantalla, ya que con cada nuevo teléfono que sale o con cada serie de nuevos teléfonos que va sacando Xiaomi, pues sale su serie de wallpapers casi casi que el mismo día. Con la salida de MIUI 14 y los Xiaomi 13 y 13 Pro salieron aproximadamente unos nuevos 30 fondos de pantalla que te estaré mostrando ahorita aquí algunos, son bastantes y sí que te los voy a dejar para que los puedas descargar aquí abajo en la descripción. Lo más seguro es que te los voy a mandar a mi grupo de Telegram, ahí los voy a alojar y lo que vas a tener que hacer es irte al link que te voy a dejar en la descripción, descargarlos y una vez que los tengas guardados en tu galería, lo que vamos a hacer para meter alguno de estos fondos en tu fondo de pantalla obviamente, va a ser mantener presionado aquí en tu pantalla de inicio, luego nos iremos a la galería o a la opción de cambiar los fondos de pantalla que nos va a mandar a la tienda de temas, nos vamos a nuestro perfil, fondos de pantalla y aquí en fondos de pantalla vamos a ir a la opción que dice más, aquí esta bolita verde con el signo de más, luego le vamos a galería y aquí nos va a mandar a nuestra galería donde previamente ya habremos guardado todos estos nuevos fondos de pantalla. Te decía que son bastantes, son unos cuantos y ya simplemente basta con agarrar, con seleccionar el que más nos guste de todos, por ejemplo vamos a hacerlo con este, ya lo tenemos, vamos a seleccionar otro, agarramos por ejemplo este de aquí y así sucesivamente hasta que agreguemos los que vamos a estar usando, voy a agregar uno más, por ejemplo este, ya que los tenemos aquí pues simplemente entramos a uno de ellos, le damos aquí a aplicar, ambos, salimos y ya habrá quedado aplicado este fondo de pantalla que la verdad que son muy bonitos y gastan un poquitito menos de batería que los super fondos de pantalla. Lo segundo que te quiero proporcionar son nuevos widgets que se parecen un montón a los de MIUI 14, estos los vamos a instalar muy fácil a través de dos temas que se encuentran en la tienda de temas. Para eso vamos a ir a nuestra tienda de temas, vamos a ir aquí a la sección de temas, vamos a ir a buscar y aquí tendremos que buscar los nombres que te voy a dar a continuación. Estos temas son Ultimate Pro del desarrollador Constantino 2 y P Desert 12.5 del desarrollador Constantino. ¿Por qué te doy el nombre del desarrollador? Porque en caso de que no encuentres los temas con su nombre, puedes meter el nombre del desarrollador y te va a arrojar los temas que ese desarrollador haya hecho. Entonces estos temas es tan fácil como descargarlos, aplicarlos y después puedes regresar a tu tema clásico, no hace falta quedarte con esos temas, que es una parte muy buena. Hacemos ese proceso con ambos temas y ahora es algo parecido, vamos a dar aquí el pinchazo o mantener presionado en la pantalla de inicio, vamos a ir aquí a widgets y aquí en la sección del reloj vamos a encontrar estos dos widgets de los que te hablo, de los que trae estos temas. El primero de PDC es este que ya lo he mostrado en alguno de mis videos, que es un widget muy muy bonito, un widget dinámico, lo seleccionamos y vamos a ponerlo aquí por ejemplo. Y luego vamos con el otro widgets reloj y vamos con este de la hora que se ve también muy muy bonito y que puede, creo que mi UI 14 va a traer algo muy parecido a este de la hora. Y te decía que este de aquí es un widget dinámico porque si le das aquí como puedes ver tiene como una pestañita ahí en la esquina inferior izquierda, si le picas se va a desplegar así de manera dinámica el menú del tiempo. Y el reloj de arriba bueno como cualquier otro reloj lo presionas y te va a mandar a la aplicación del reloj. Después no existe como tal un launcher del sistema que nos permita cambiar de tamaño los iconos como va a pasar en mi UI 14, yo estuve buscando y la verdad es que no hay ninguno. Hay algunas personas que te lo venden como si fuera así pero es que realmente no, todavía no, hay que esperar a mi UI 14. Lo que sí ya está disponible es la fuente que va a usar mi UI 14 y que de hecho es la fuente que está en la ROM china y te la voy a mostrar ahorita. Vamos a ir aquí a temas y vamos a buscar aquí en texto la fuente que se llama Milan Pro, la fuente se llama Milan Pro. Vamos y vamos a seleccionar aquí en fuentes, en la opción de fuentes. La Milan Pro versión 12 y las demás Milan Pro son realmente lo mismo, nada más fíjate que aquí esta Milan Pro se ve un poquito ligeramente más oscura. Y bueno están las versiones Medium y las versiones Bold que eso va dependiendo gustos. Yo me quedaría con Milan Pro versión 12 pero realmente puedes seleccionar cualquiera ya que son todas muy buenas. Vas a entrar a una de estas fuentes, entramos a esta fuente, le das aquí a descargar que pues son gratis, estas no se venden. Ya que se haya descargado le vas a dar aquí a aplicar, se va a aplicar a fuente, ya no es necesario reiniciar como antes en alguna otra versión del sistema. Y aquí tenemos Milan Pro que no era la misma, de hecho esta es mucho más bonita que la que yo tenía. Ya nada más para comparar, vamos a ver cuál es la que yo tengo, fuentes, la mía era Milan Pro versión 12 Medium, esta es simplemente Milan Pro, ya lo acabas de ver cuál era. Y creo que sí que me gusta más que la otra y esta la he visto un montón en las ROM chinas de MIUI, es esta definitivamente. Suscríbete ya para que en cuanto llegue MIUI 14 a este Xiaomi 12 te muestre todo lo nuevo que va a traer esta nueva versión en la ROM global para tu Xiaomi. Así que suscríbete y ve a ver mis demás videos acerca de personalización. ¡Gracias!